¿Qué tal compadres? ¿Cómo están? El día de hoy me los traje a la colonia Roma, Yucatán 80 y algo, ahorita se los decimos, y los traje a un lugar que se llama El Parnita. ¿Quieren ver de qué se trata? Es comida, antojitos mexicanos que están de verdad muy ricos. Pásenlo. Oigan, queremos contarles que aquí en este lugar, de verdad atienden, vean la velocidad con la que atienden y quiero que volteen para allá, la cantidad de gente que hay en el lugar, o sea, teníamos miedo, porque nos dieron una mesa ahí en el fondo y la verdad es que había, entre la música y la cantidad de comensales que hay, el escándalo es brutal y aún así la verdad es que la comida llega muy rápido, entonces, ¿Es un plus que le damos al restaurante? Un francés, no es el clásico bolillo, es un bolillo francés, por eso es largo, no es el clásico bolillo que es ancho. Esa torta se llama Mestizo, viene hecha a base de pierna y lomo de cerdo, trae chistorra y trae camarón de carmelita, finamente picado y guisado en una salsa roja, trae un poco de aguacate. Buenísimo. ¿Hay alguna salsa que me recomiende? Recomendada para esta torta es el habanerito, este es habanero taquemado con ajo y cebolla en brasas. Ok. Ese es nuestra salsa más picante, viene combinado con aceite de olivo. Buenísimo. Recomendamos a los clientes siempre poner mejor el aceitito, que ya está picocito. Que no se vayan a dar una enchilada. Para que no se den una súper enchilada. ¿Y estas otras dos? Esta roja es de cacahuate, morita y especies. Ok. Y esta verde es de serrano con aguacate y tomate. Muy bien. En nuestro nivel de picante, pues primero el habanero, después la verde y al último la roja. Hombre, muchas gracias. Bueno, miren, pues vamos a entrarle, que es lo último que nos queda, entrarle a la torta mestiza. Que así es como se ve por adentro, miren. Ahí está la chistorrita, miren. La chistorra se ve por ahí bailando. Le vamos a poner un poco de salsa que me recomendó este hombre. En realidad le voy a poner el puro aceitito porque si... Si ya te advierten que pica, no, bueno. Hay que tener cuidado y respeto. Y vamos a entrarle, por acá. Uy, no saben que rico está, eh. La chistorra le da un toque como muy español. Pues está buenísimo. Muy rica. Me encantó. Está muy buena. Muchas gracias. En aquellos taquitos nos encontramos el huérfano. Ajá. Es el que le digo literal con su nombre. Es una tortilla con una base de frijol, queso gratinado, camarón empanizado. Ok. Esa salsita negra es salsa de chile meco. Es un agridulce, un chipotle agridulce. Guacamole, cebolla morada. Y el viajero. Son nuestros clásicos tacos. Hay más. Pero estos son como que el boom. Ok. Viajero, pierna y lomo de cerdo. Macerado, cocinado. Se deja macerar casi toda la noche para cocinarse hasta el otro día. Y se sirve hasta un tercer día. Buenísimo. Debido a qué? Por su maceración. Ok. Y nuestro sabor especial que le da la casa. No, hombre, pero lo explicaste muy bien. Muchas gracias. Nada más me va a tocar a mí. Claro. Probarlo, saber qué tal están. Probarlo y decidir. Ok, muchas gracias. Que bebe. Que tengas buena tarde. Gracias. Bueno, y para continuar, tenemos el taco huerfanito, que es camarón empanizado, que se ve muy bueno. Me lo voy a poner un poquito de esta salsa. A ver qué tal queda. Vean el queso aquí derretido y los frijolitos, una capita. Se ve muy bueno. Entonces, ya voy a entrar por acá. Perdón, pero es que se me está cayendo. Es que el aguacate le da un toque. Me encanta. Está riquísimo. Tiene que probarlo, está buenísimo. Me encantó. Por rico. A ver. Tiene como una salsa ahí, barbecue por ahí, no sé, pero está el cerdo. Buenísimo. Y potter. Ah, sí, sí, potter. Pero está muy, muy buena. Bueno, ahora vamos con el taco viajero. Que se ve así, mira. Espérate esto. Esto está macerado por tres días, entonces... Está bien. Yo no tengo ni idea por qué le dieron el aguacate afuera. Afuera, pero lo vamos a meter. Y le vamos a poner un poco de salsa de esta, que no la he probado. A ver qué tal está. Y un poquito de chavillitos. Ahí está. La tortilla azul, que es... Y es hecha aquí. Es muy rica la tortilla azul, se hecha aquí. Y vamos a probar. Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Como comida... Comida gourmet. Se ve que... Estos diseños están hechos por alguien que sabe, ¿no? O sea, no es cualquier taco que tengo que hacer en la calle. Esto... Se ve que los sabores están finamente escogidos y mezclados. Está buenísimo. Muy bueno. Bueno, pues ya nos llegó otro taco, que es el taco del tío. Vean nomás. La cebollita, la chistorra ahí con el... Con el queso y la capa de frijoles. Y obviamente su tortilla azul. Que si en alguna ocasión nos ven en otros lados del mundo... Esta tortilla es de un maíz negro o azul. Y normalmente está fuera de la ciudad. Entonces, el encontrarlo dentro de la ciudad que esté hecho en el momento, pues es muy rico, ¿no? Porque sabe... Sabe muy bueno. Vamos a ponerle un poquito de sal... Salsa, perdón. Un poquito. Y vamos a entrarle. A ver qué rico está. La chistorra obviamente está muy buena. Pero la cebollita con el queso y los regolitos le da un tono muy rico al taco. Muy bueno. Se los recomiendo. Taco del tío. Y eso qué. Este es otro taco que le he de ahí que ya lo... Ya lo habíamos comido, pero a mí me gustó mucho. Es el taco huérfano. Entonces, para todos. Hola amigos. Pues ya estamos aquí con Mirna, que es una de las encargadas del lugar. Y cuéntanos el concepto y el nombre, por lo tanto, que me llama mucho la atención. Pues cuéntame de dónde salió el nombre primero. Ok. El nombre viene de... El Gol. Ajá. A los dueños les gusta, bueno, a la capa de los dueños les gusta... Le gustaba mucho jugar gol. Ok. Y el nombre viene de partner, de amigo, compañero. Ajá. Por eso viene el nombre de parnita. Por partner, por compañero, por tener como una amistad. Ajá. O sea, es un anglicismo. Sí. Ok, muy bien. Y el concepto del lugar, qué onda. El concepto es una antoquería mexicana. Ajá. Se manejan diferentes platillos. Sí. De diferentes estados de la república. ¿Como cuáles? Como cuáles, Ducatán, Baja California. Ok. Este, vienen de, también de aquí del Estado de México. ¿Como cuáles? De diferentes estados. Ok. Y manejamos más marisco y carnetzer. Ok. Oye, vemos que tiene un gran éxito porque hemos estado aquí y no para de llegar los comensales. Les ha ido muy bien. ¿Qué pasó con ustedes con la pandemia? En la pandemia bajó nuestra venta, pero nos mantuvimos con envíos a domicilio. Ah. Nos mantuvimos con envíos a domicilio y nunca dejamos bajar la guardia. Ok. Nos vamos a tomar las distancias, bajar la distancia y... Te diga, los protocolos de... Los protocolos de seguridad. Oye, ¿y desde cuándo están aquí? Sabemos que es de 1970 por ahí, ¿no? Tiene aproximadamente 11 años, 12 años de Parnita. Ah, 11 años. Sí, 11, 12 años. Ah, no estaba conmigo. Ok. Ok, 12 años. ¿Siempre han estado aquí? Sí. Es el único. Es el único establecimiento que existe. No hay más Parnita. ¿Y cuál es la dirección? Avenida Yucatán, número 84, local E2. Ok. Muy bien. Pues bueno, amigos, ya saben dónde está y no se lo pierdan porque está de verdad riquísimo. Gracias. A ver. Bueno, amigos, pues ya comimos aquí en el Parnita, que la verdad está muy rico. Los tacos están espectaculares, la torta está muy buena y la verdad es que a pesar de que está a reventar, a reventar el lugar, ya tienden de volada. La atención es muy buena, el servicio es muy bueno, los precios me parecen bastante razonables y pues, ¿qué más? Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartir nuestro contenido porque seguiremos trayéndole más y más restaurantes, más comida interesante. Para todos ustedes. Gracias.